¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les hablan de suerte y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo el análisis a la nueva Banlis, porque sí amigos, ha salido nueva Banlis. Cambios en la lista de las cartas prohibidas, limitadas y también cambios en las habilidades, por fin ha salido. Uff, la verdad, acabo de grabar lo que han visto de probando decks de la nueva caja, Ciberdragón, Mermail. Quiero ver si me alcanza para probar Cristón, para probar también los nuevos Aliens. Seguramente el siguiente video sea de Alien y Albol Cristón, pero bueno, creo que no me va a dar el tiempo porque Konami se le ha ocurrido tirarme la Banlis ahorita. Pero como saben, yo estoy fuerte, cuatro videos diarios, me estoy matando a mí mismo con tal de que ustedes se diviertan un ratito. Pero bueno, pasemos a hablar de mí, vamos a hablar de la Banlis. Dice que la fecha prevista para que los cambios de las habilidades se hagan vigente, pues es el 18 de julio. Se aplicarán para los duelos PvP. También van a actualizar la versión de Steam y la versión de celular a la 3.90. Así que eso está bien, cada vez más cerca de Sextal. Y también la fecha prevista para los cambios de las cartas va a ser el 26 de julio. Así que tenemos todavía todo el mes de julio para jugar este formato. Y ya cuando acabe este formato, pues veremos nuevos decks, ¿no? Ojalá hayan matado todo. Pero bueno, vamos a ver primero las cartas o las habilidades. Yo creo que las cartas. Es lo más divertido. A ver, primero, limitadas. Caballero Gema, Dama Lápiz Lazuli. Está limitada a uno, solo puedes incluir en tu deck una carta de las listas delimitadas. O sea, solo vamos a poder llevar una. Esta carta dice, vamos a limitar esta carta ya que tener dos copias o más de ella permitiría a cualquier jugador terminar duelos en un solo turno. Sistemáticamente sin dar al adversario la oportunidad de responder. ¿A qué se refiere con esto? Pues se refiere a los FTK, ¿no? Recuerden que a Konami nunca le ha gustado los FTK. Siempre que nace un FTK en el TSG, Konami trata de banearlo. Recuerden lo que pasó con el Duende. Recuerden lo que pasó también con las cartas de Born, que solo nos dan una copia. Pues ahora simplemente han decidido tocar a la Caballero Gema, Dama Lápiz Lazuli. Para evitar el daño de efecto que esta carta te hace, ya que te inflige 500 puntos de daño al adversario por cada monstruo del campo que fue invocado en modo especial. Y como saben los Jebney, pues invocan a cada rato monstruos de fusión. Y con la llegada del dragón de bloques, pues se hizo mucho más consistente el FTK y al final decidieron banearlo. O bueno, tocarlo a uno, porque a uno no pueden reciclar su efecto tan rápido y no te hacen FTK. Pero bueno, en la primera carta, luego limitas a dos. Wow, aquí ya veo algo chido. Pero bueno, primero limitas a dos, solo puedes incluir en tu deck dos cartas de la lista de limitas a dos. Tenemos el núcleo de diamante de Coakimeiru. Dice, esta carta ha permitido en los decks Coakimeiru sean muy consistentes. Y ha creado muchos duelos desequilibrados, por lo que la vamos a limitar. Pues vale, a dos. Yo creo que está bien, porque pues normalmente se juega a tres. Y el Coakimeiru se combina con el Neos, el Coakimeiru se combina con el Cyberdark. Incluso yo hice una ensalada de Neos, Cyberdark, Coakimeiru y fue meta. Así que está bien que los limiten a dos. Así ya no pueden llevar más cartas. Que estén a dos. Dice Spachin Amazonas. Los decks Amazonas llevan mucho tiempo en el metagame. De una forma u otra. O sea, no solo puro con las trampas de las Amazonas para banear monstruos del rival y tal. Sino también en forma de sida. Campeo. Por lo que vamos a limitar este deck para incentivar la diversidad de los decks. Está bien, está bien. La verdad, se tardaron. Esto debió estar baneado desde que el primer deck Amazonas fue vigente. No solo debieron tocar a la princesa, sino también a la espadachina. Pero bueno, está bien. La verdad. Ahora vas a tener que pensarlo si vas a llevar a la princesa que está a dos. O a la espadachina que también está a dos. Está bien. Vale. Y por último dice cartas que ya no están en la lista. Núcleo de hierro de Coakimeiru. Esta carta dejará de ser limitada. Ya que en su lugar se ha limitado núcleo de diamante de Coakimeiru. O sea, nos quitan núcleo y nos van, bueno, nos quitan el diamante, por así decirlo, una copia. Y nos dan las otras dos copias del núcleo. Así que ahora se puede jugar más Coakimeiru puro. Pero recuerden que la win condition del deck, o sea, el dragón, sigue tocado. Sigue a uno. Así que el deck por sí solo creo que no va a funcionar. Pero si lo siguen combinando con Neos, tal vez siga siendo jugable. Dice, tal y como indica la información sobre la lista de cartas prohibidas y limitadas. El contenido de esta lista no es permanente y puede cambiar según el metajuego, o sea, el metagame. Puede que los efectos de las cartas también cambien, ratas. Además puede que haya duelos especiales en el futuro que no cumplan con las cartas de prohibidas y limitadas. Así que tener cuidado con convertir cartas. Nunca conviertan cartas, no importa lo mala que sea. Nunca se sabe cuándo la pueden bufar. Pero bueno, de momento tenemos aquí otra banlist con cartitas. Repaso, repaso, repaso. Caballero Gema, Dama Lápiz Lázuli a uno. Diamante Coakimeiru, Núcleo a dos. Espadachín Amazon a dos. Y Núcleo de Hierro liberado. No me gustó que no liberaran nada de las Ciber Ángeles. Yo predije que sería bonito que liberaran al Kerouin o que liberaran a la Dakini. Yo creo que hubiera sido muy bonito que pensaran un poquito en nosotros los Free to Plays. Y liberaran a Dakini y Kerouin para que cuando llegue Alexis sea más o menos relevante en el juego. Y no todo sea de fusiones como Neos Fusion, Redefusion. O no todo sea sincro como Six Samurais y Blue Eyes. Sino también rituales. Me hubiera gustado. Pero bueno, recuerda dejar en los comentarios tu opinión de la banlist. De momento a mí me está gustando mucho. El hecho de que tocaran al Sida me pone muy feliz. Pero no me gustó que tocaran el Diamante. Yo siento que hubieran tocado mejor algo de los Subterrors, de los Six. Que los Six llevan mucho tiempo ya vivos. Aunque le han tocado un poquito, pero siguen estando fuertes. O sea, me hubiera gustado que le tocaran algo. O tal vez al Neos. No irse por el Quacky, sino irse directamente por el Neos. Pero como es de estructura es un poco difícil. Pero bueno, dejen sus opiniones. Abajo en los comentarios recuerden que yo lo leo todo. Y ahora vamos con las habilidades. De igual luego daré una opinión general de todo esto. Dice, algunos anuncios se han publicado en inglés. Se publicarán en español más adelante. Vale, no hay problema. Soy bilingüe. Dice, aquí están los motivos por los que realizamos los cambios de las habilidades. Esto no me interesa mucho. Los motivos, vale. Vamos a ver primero que se han tocado. Sacrificio enmascarado, infestación de parásitos y pilares de los tres señores. Sacrificio enmascarado, pues... Esta habilidad se ha utilizado para cosas distintas a invocar a la bestia enmascarada. Por lo que hemos restringido su uso. Eso está bien. Muerte a los subterrors. Los subterrors nunca me cayeron bien. Siempre han sido un mazo que depende de la habilidad. Y nunca me ha gustado ver en Duel Links mazos que dependen de la habilidad para ser buenos. Nunca me ha gustado. Pero bueno, eso ya es opinión personal. Y qué bien que lo hayan restringido para que solo la gente que quiere jugar Desgardius la pueda jugar, ¿no? Pero quién sabe. Ahorita lo vamos a leer para ver qué hace. Infestación de parásitos, vale. Una habilidad que se juega en el SIDA. La han tocado, vale. Dice, esta habilidad se ha usado en muchos tipos de decks. SIDA. SIDA. Causando mucho sufrimiento a los jugadores. Énfasis en sufrimiento. Porque sí, todos hemos sufrido alguna vez por un tipo con infestación de parásitos. Por lo que hemos decidido restringir su uso únicamente a los decks de tipo insecto, vale. Restringir su uso a los insectos, vale. Eso está bien porque la habilidad es de Haga, de Insector Haga, Weevil. Y él usa insectos, así que me parece correcto que lo hayan restringido para ese deck. De igual, para los torneos animes se va a seguir usando la habilidad para Weevil. Pilares de los tres señores. Nosotros hemos cambiado este skill. Para incrementar la oportunidad del robo específico. Incluyendo tres copias del Lord Espiritual, Lord del Cielo en tu deck. Ok. Vale, esta habilidad nunca la he jugado. O sea, no puedo opinar mucho porque es una habilidad nueva de Sartorius. Y la verdad, estos días no he tocado a Sartorius. No lo he farmeado, no he hecho nada. Solo subí un video de farmeo. Si no lo han visto, vayan a verlo. El link está disponible abajo en la descripción. No he tocado la skill, no la he probado, no les puedo dar ninguna opinión. Pero si ustedes han probado la skill, pues díganme sus opiniones si les gustaba más antes o ahora. Vale. De igual de esta no puedo opinar mucho. Habilidades actualizadas. Sacrificio enmascarado. Devuelve una carta a tu deck desde tu mano. Luego juega al azar un Gran Tiki, anciano. O Melchit, la bestia de las cuatro caras. En posición de defensa desde fuera de tu deck. Esto es interesante porque antes lo podías poner en ataque para pegar. Ahora obligatoriamente está en defensa. Así que ya lo han tocado un poquito. Dice, hasta el final del turno de tu adversario. Después de usar esta habilidad no puedes invocar monstruos de modo normal ni especial. Que no sean la bestia enmascarada de Sartorius. Esta habilidad solo puede usarse una vez por turno y dos veces por duelo. Creo que se puede seguir usando en el subterror. Porque solo te restringe que no puedas hacer invocaciones especiales hasta el final del turno de tu adversario. Así que en tu turno y durante el turno de tu adversario no puedes. Pero sí cuando lo acabe. Así que está bien. Es un nerf. Pero esto no afecta a los decks que no sean subterror. O sea, si tú juegas Desgardius las puedes seguir usando. O si tú juegas Dinos con la habilidad de sacrificio enmascarado. Puedes seguir usando Dinos con fin de supervivencia. Para seguir aprovechando al Gran Tiki o al Merchit. Así que está bien. La verdad. Muerte a los subterror. Infestación de Parásitos. Una vez se haya repartido las manos iniciales. Se añadirán una o dos cartas Parásito-Parasida boca arriba al deck del adversario. Vale. Esto ya era así como antes. Esta habilidad solo se activará si empiezas el duelo con un deck que contenga cuatro monstruos de tipo Insecto o más con diferentes nombres. Vale. Está bien. Para decks Insecto. Seguramente los Insector jueguen esta habilidad. Si es que alguien aquí juega Insector. Pues esto no le afecta mucho. ¿Qué otro mazo de Insectos es relevante? Pues no se me ocurre ahorita nada. Tal vez el de la Reina Insecto. Con la Metamorfosis y el Capullo. Tal vez pueda jugar esta habilidad. No lo sé. La verdad. No hay muchos decks Insectos competitivos. Así que si ustedes tienen en mente alguno. Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Qué deck Insecto puede aprovechar esta habilidad? Y por último. Pilares de los Tres Señores. Si tu deck las cartas. Bueno. Si tu deck tiene las cartas. Supongo. El Lord Espiritual y el Lord del Cielo. Empieza el duelo con la carta. El Lord Material colocada en tu zona de mágicas y trampas. ¿Vale? Siempre ha sido así creo. Igual nunca he jugado la habilidad. Así que no les puedo decir ninguna opinión. Al respecto. Perfecto. Pero supongo que antes. Yo había leído que te los ponían debajo de tu deck. O sea. Te ponían las copias debajo de tu deck. Y seguramente lo han movido. Porque si están debajo del deck. Eso significa que. Tus cartas buenas van a estar. Más cercas. A que te toquen en mano. Así que seguramente por eso lo han tocado. Pero no lo sé. Vale. Eso sería todo. Eso sería todo la banlist. Resumen. Si han llegado hasta aquí. O si lo han adelantado el video. En resumen. Han limitado. El Caballero Gema. Por los FTK. Han semilimitado. O bueno. Limitado a dos. El Núcleo Diamante. Porque lo abusan mucho. En los decks. Que no tienen nada que ver con. Coakimeiru. Y hace que la estrategia sea fácil. De sacar al dragón. Y de sacar al hielo. Así que. Lo han tocado. Y han tocado la Spachina. Para el Sida. Aparte. Le han liberado esto. Al Quacki. Y de habilidades. Simplemente han afectado. A los decks Sida. Con infestación de parásitos. Los han matado. Y han afectado. Al. Al Sub Terror. Un poquito. Tampoco mucho. Y han afectado. También a Sartorius. No sé si para bien o para mal. Nunca he probado la habilidad. Así que tendría que probarla. Pero bueno. A mí me gustó mucho la banlist. Yo creo que hubieran tocado. Algo. Algo más. Neos. Red Ice. Blue Ice. Y Six Samurais. Siguen fuertes en el formato. Siguen siendo mazos competitivos. Así que. Ojalá en un futuro. Los puedan tocar. Ya estoy harto de encontrármelos. Cada rato en el PP. Pero bueno. Yo uso Neos. Así que. Mientras no me toquen a mis Neos. Todo bien. También. Me hubiera gustado. Que liberaran más cosas. Las Dakinis. Me hubiera gustado. Verlas a tres. Sé que es pedir mucho. Pero me hubiera gustado. Ya es un deck. Que lo han tocado. Desde que salió. Prácticamente. Así que. Me hubiera gustado liberarlo. Tal vez. También. Liberar. Otras cartas. No sé. O tocar algunas. Staple. Pero bueno. Ustedes. Dejen acá abajo. En la caja de comentarios. Su opinión. Yo ya no los aburro más. Espero que les haya gustado. Este video. Y nos vemos. En un próximo video. Los quiero. Chao. Recuerden comentar. Sus opiniones. Que yo los leo todo. Y si te ha gustado mucho. El video que acabas de ver. Recuerda dejarle tu like. Comentar. Y por supuesto. Suscribirte. A este bonito canal. Además. Si quieres estar informado. Y al tanto. De todo lo que se suba. En este bonito canal. Recuerda. Darle a la campanita. De notificaciones. Para que YouTube. Te avise. Cada vez que se suba. Un nuevo video. O. Estemos. En un nuevo directo. Y también. Si eres un gran fanboy. De mi persona. Puedes seguirme. En Twitter. O en Facebook. En Twitter. Estaré también. Subiendo todos los videos. Que publique. En este canal. Y en Facebook. Estaré llenándole. Sus muros de memes. Así que bueno. Espero que les guste mucho. Y sin nada más que decir. Ahora sí. Me despido. Muchas gracias. Por el apoyo. Los quiero. Chao.